El INE aprobó el dictamen que obliga a los partidos políticos a postular a cinco mujeres en las nueve gubernaturas que se van a votar el próximo año. La paridad de género avanza y todo apunta a que la presidencia de la república pudiera recaer por primera vez en la historia en las manos de una mujer. Y bueno, la invitación para que nos acompañe a conversar con Marco Baños, catedrático y experto en derecho electoral. Y Marco, un gusto como siempre poder platicar contigo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Lupita Rodrigo, muchas gracias. Oye, Marco, pues este tema del Instituto Nacional Electoral, donde señala que los partidos deberán impulsar a mujeres por lo menos en cinco de nueva gubernaturas. ¿Cómo lo ves? ¿Es un acto de justicia o se está extralimitando la institución? Yo creo que es un acto, y lo dices bien, de justicia. Lo comparto, son 70 años de que se dio el voto en términos constitucionales para las mujeres, el derecho a ser votadas y a votar. Y creo que ahora lo que el INE está haciendo es darle cumplimiento a la reforma constitucional del año de 2019. Ya habíamos tenido una en 14 que te había dicho, postulas en paridad de género las candidaturas, pero en 19 se estableció una segunda reforma constitucional que dice que todos los cargos públicos tienen que ser ocupados en paridad, incluidas las instituciones autónomas. Si un gobierno, por ejemplo, tiene 10 secretarías en su gabinete, 5 hombres y 5 mujeres. En el caso de las gubernaturas, en este momento en funciones hay 9 mujeres y el resto son hombres. Y hay 18 entidades de la República donde nunca ha habido una mujer que los gobierne. Y por eso el INE estableció que si son 9 candidaturas para ser renovadas las gubernaturas correspondientes en 2024, se postulen al menos a 5 mujeres, lo cual a mí me parece, insisto, que es correcto en el marco de lo que dice la reforma constitucional y particularmente dos sentencias que emitió el tribunal que dijo que sería válido apostar por postular una mayor cantidad de mujeres. Ha sido un acuerdo muy polémico y aquí te das cuenta también cuál es la postura real de los partidos en estos temas. Porque si bien les costó un poco de trabajo asentar el tema del resto de las candidaturas, ya se hace en paridad de género para los ayuntamientos, se hace para los congresos locales, para las cámaras de diputados y senadores, pero para las gubernaturas todavía les genera mucho escozor. Y prueba de ello es la reciente impugnación que el Movimiento Ciudadano hizo respecto de este acuerdo. Vamos a ver qué hace el tribunal. En mi opinión el tribunal tiene que ser congruente. Tiene dos sentencias que dice que tendría que ser así. Entonces yo creo que el tribunal debería de ratificar el acuerdo de él. Estimado Marco, en el siglo XXI creo que no podemos dudar de la importancia, es más, del derecho, de la obligación que tenemos los mexicanos de permitir que las mujeres participen en la vida pública de México. El Consejo del INE aprobó por unanimidad que participaran mujeres en las candidaturas en cinco, como decía Lupita hace rato, para las gubernaturas en nuestro país. Pero ¿puede el Consejo del INE extralimitarse, como dicen otros partidos políticos, tomar decisiones sobre la libertad en las candidaturas? Mira, yo creo que el acuerdo del INE es para los partidos polémico porque ellos sostienen que es un acuerdo que se mete en la vida interna de los partidos, en su capacidad de autoorganización y de autodeterminación. Pero el problema es que hay una reforma constitucional que les dice tienes que contribuir para que en los cargos de elección popular haya paridad de género y en las gubernaturas no las hay. Si tú revisas ahorita, según la óptica, pero serían 10 gobernadoras, incluida Claudia, que está en licencia, o son 9 las que están en funciones. De todas maneras, te faltan 6, son 32 entidades federativas. Y vuelvo a insistir en un dato que comentaba hace unos minutos, son 18 estados en toda la República Mexicana que jamás han tenido una gobernadora. Entonces, a mí me parece que los partidos no pueden argumentar que hay una extralimitación en las atribuciones del INE por impulsar 5 candidaturas de mujeres. Por otro lado, el Movimiento Ciudadano en rigor no tiene 5 candidatos hombres que resulten dominantes en las contiendas del año que sigue. Puede que Jalisco, pero el tema es que en el resto de las entidades federativas no se ve claro que el Movimiento Ciudadano pudiera ser así. Creo que más bien el Movimiento Ciudadano está haciendo una comparsa de una disputa que traen el resto de los partidos. Entonces, Morena particularmente trae un desorden tremendo en el tema de la postulación de las candidaturas pese a que Morena salió a decir que no tiene problemas, que va a apoyar el acuerdo. Pero al principio dijeron que lo iban a impugnar, ¿no? Sí, sí lo dijeron. Después salieron a decir que no, que se iban a mantener. Y el PAN también algo comentó, ¿no? De que tenía intención de impugnar. Sí, el PAN, en la primera discusión es que recuerden, este acuerdo que establece la postulación de 5 mujeres se aprobó en dos tiempos. En una hubo un rechazo por una confusión ahí que tuvieron los consejeros y las consejeros en la votación y luego subieron una segunda versión como tres o cuatro días después y esa es la que se aprobó. Ya en esta última los partidos han dicho que están de acuerdo, pero me da la impresión que es un discurso más cosmético que real y están esperando que el Tribunal Electoral se pronuncie con el tema del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué quiere decir más cosmético? No estoy de acuerdo, pero no puedo decir públicamente que estoy de acuerdo. Porque es un tema que divide. Tú tienes un padrón electoral con 52% de mujeres, 48% de hombres. Entonces tú sales y dices, no estoy de acuerdo con la postulación de mujeres y eso en las condiciones actuales me parece que pega. Y tú lo decías bien, ya es momento, creo yo, 2024 en mi opinión será una elección de mujeres. Ya las dos alianzas políticas importantes, la gobernante y la opositora, decidieron una candidatura de mujeres. En rigor sería como mucho más congruente y sería una lógica de acompañamiento de las candidaturas a nivel nacional y de los estados. Oye, pero el Instituto Nacional Electoral estaría tomando atribuciones que no le corresponden porque esa fue parte como de una de la discusión, ¿no? Estar tomando atribuciones que no le corresponden. Es que es una discusión así. Primero la Constitución dijo que todas las constituciones locales tenían que ser homologadas para establecer condiciones de paridad en la postulación de las candidaturas, particularmente en los temas de las gubernaturas. Pero los congresos locales no lo hicieron. En su gran mayoría no hicieron los ajustes constitucionales después de la reforma del 2019. De hecho, dentro de los estados que va a haber elecciones, algunos ya la hicieron, ¿no? No todos, pero algunos sí lo han cumplido. Ese es un primer punto. Entonces, cuando eso no ocurre, el Tribunal Electoral ha dicho si hay una reforma constitucional o legal que se tenga que haber hecho y no se ha hecho, entonces por la vía de criterios que imita la autoridad administrativa se tiene que cumplir los mandatos constitucionales. En este caso, la paridad transversal que estableció la reforma constitucional del 2019. Pues es el tribunal en sentencia que le da la autoridad administrativa, que es el INE, la facultad vía sentencia para poder determinar este tipo de libertades. De hecho, le ordenó el tribunal, lo voy a decir con mayor presión, Rodrigo, le ordenó el tribunal al INE que emitiera los lineamientos. Y el INE estableció, claramente lo dice, como una acción afirmativa que en vez de que se postulen cinco hombres, se postulen cinco mujeres. Ese es el punto medular. Y además hace una reflexión muy interesante en el acuerdo, porque dice que entidades como la Ciudad de México, fíjate las que cita, el Estado de Puebla, y habla de Yucatán, dice, han tenido muy poquitas mujeres en su historia. Entonces, los otros estados no han tenido. Ergo, tienes que postular y tienes que tomar en cuenta. Y hace otra reflexión del INE. Es una reflexión cuantitativa porque dice que en el caso concreto de entidades como la Ciudad de México, pues solamente está el caso de Rosario, está también el caso de Claudia, son nueve millones de personas aquí. Son, entre las nueve entidades federativas que se van a renovar, donde se va a renovar la gubernatura, son 50 millones, poquito más de 50 millones de habitantes o de electores, concretamente de electores, lo dije mal, de electores. De esos 50 millones, nueve están en la Ciudad de México. Y los otros cuarenta y tantos millones nunca han tenido una gobernadora. Entonces dice el INE, a ver, espérame tantito, pues si se trata de que la población mexicana tiene mayoritariamente un componente femenino, ¿por qué no me quieres postular mujeres para que haya más gobernadoras? ¿No te suena un poco línea, juez y parte? Sí, en buena medida sí, y entiendo tu punto, pero no hay que olvidar que el tema de la paridad de género se volvió una bandera de muchos, en este caso funcionarios, que lo han hecho bien, la verdad, también hay que decirlo. Yo sí coincido un poco con esos criterios, con estas acciones afirmativas que han impulsado en el INE, en el propio Tribunal Electoral, pero pues al final de cuentas el INE como autoridad administrativa está cumpliendo una sentencia del Tribunal Electoral. Ahora el Tribunal tiene un mandato específico y las dos magistradas que están ahí, tanto Mónica como Janine, han sido especialmente proclibles a apoyar los temas de paridad de género. Ahora, hemos llegado aquí, Marco, precisamente con este tema de las acciones afirmativas, si no fuera de esa manera, pues no tendríamos mujeres en las cámaras, no tendríamos mujeres ahora en la postulación a las cinco gubernaturas, y no tendríamos mujeres en otras posiciones. En el tema, por ejemplo, del tribunal que mencionabas, el caso de las Juanitas, que dijeron las mujeres, a ver, a ver, a ver, aquí estamos nosotras, somos mujeres, mandamos una lista para que vean que sí hay mujeres. Fíjate que hay un ejemplo que da cuenta de este punto, que fue el de la elección de 2015 en Chiapas. La reforma constitucional de 2014 dijo paridad en la postulación de candidaturas. Nada de 70-30, nada de 60-40, paridad 50-50. En el caso concreto de Chiapas, los partidos políticos no registraron en paridad de género, y el órgano electoral local les aceptó esa cuestión. Y la sala regional Jalapa, que es la que tiene competencia para revisar estos temas allá, dijo, está bien lo que hizo el Ople. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la sala superior, regresó ese acuerdo ocho días antes de la jornada electoral y dijo, tienes que postular en paridad de géneros. ¿Qué pasó? Que como son pueblos originarios, en el caso de Chiapas, golpearon a muchas mujeres que fueron registradas casi a fuerzas. Las golpearon de tal manera que, o sea, hubo escenas en televisión terribles de la forma en que agredieron a estas mujeres. Entonces ha sido muy complejo que las mujeres vayan logrando, en ciertas regiones del país, ir accediendo a cargos de elección popular. Yo digo que es una acción correcta. Sostengo enfáticamente que el INE tiene razón en decir que no se está vulnerando la autonomía de los partidos ni la vida interna, porque además no le están diciendo postula en Ciudad de México mujeres o en Puebla. O sea, no le están ordenando. Cada partido puede decidir, ¿no? ¿En qué estado postula que es Ciudad de México mujer? Solo hay el tema del criterio de competitividad, que significa que tienes que postular mujeres en aquellos lugares donde tengas posibilidades de ganar y que no envíes mujeres a lugares donde vas a perder. En el caso concreto de Morena, sería Yucatán, sería Jalisco, y párale de contar, porque de ahí, bueno, y Guanajuato, que son los estados donde no gobiernan. Pero en los demás estados, Morena tiene una enorme posibilidad de ganar. Entonces tiene que postular mujeres. Y por eso la declaración de Mario Delgado, que sostuvo, que si un hombre gana, no necesariamente va a ser postulado. O sea, si gana la encuesta, ¿no? Si gana la encuesta, puede no ser candidato. Exactamente. Ustedes lo dicen con mayor precisión. Ese es el punto central. Entonces, pues se vería muy bien que, por ejemplo, en entidades como Puebla, como Yucatán, como Jalisco, etc., pues sí tengan la postulación de una mujer. Pero pues vamos a ver qué ocurre con estos temas que están en una enorme discusión. Yo creo que el INE formuló un acuerdo importante, pese a un discurso terrible de Uquí de Espadas, que fue absolutamente misógino en la primera discusión del acuerdo. Me parece que no tiene razón. Y además, los adjetivos sobraban, porque acusó al acuerdo de ser demagógico. Pero pues ese acuerdo es iniciativa de sus compañeras consejeras. Lo importante es que luego se sumó, ¿no? Sí, lo hizo bien. Marco, muchas gracias, como siempre. Qué gusto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Vamos a ver qué se comentó de este tema en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues es una de las cuestiones que ha sido muy discutida, sin duda alguna, este tema de la paridad. Pero, Rodrigo, a mí me parece que por primera vez estamos ante un escenario distinto en el que las mujeres, pues alcanzan, ¿no?, este nuevo logro que es las gubernaturas. Antes lo habíamos visto en otras posiciones. Y bueno, finalmente, poco a poquito, pues se le ha otorgado precisamente esto que comentábamos con Marco, que es un acto, francamente, de justicia. A mí me gusta la idea de que las mujeres tengan la participación y creo que vamos avanzando mucho. Hoy en México, más del 50% de los legisladores son mujeres. Son 50.8% diputadas en el país a nivel federal. Creo que la forma importa. Importa mucho. Y a mí me hace algo de ruido que el INE sea juez y parte. Creo que va a ser interesante conocer la sentencia del tribunal. Bueno, pues sí, y falta ya poco. Pero aquí lo relevante es que las acciones afirmativas han permitido que las mujeres lleguen a estas posiciones. Si fuera por los partidos políticos, bueno, a lo mejor veríamos otra realidad, ¿no? Porque en algunos casos, pues lo que hemos visto, la impugnación que dijeron que iban a hacer, después señalan que apoyan mucho el tema de las mujeres, aunque a veces no les gusta. Pero bueno, la realidad es que a través de estas acciones, a través de las leyes, las mujeres están ganando espacios. Todo el mundo dice que apoya la paridad, pero en los hechos es hasta que les dobla la manita, ¿no? Cuando podemos ver realmente cambios. Y mira, Lupita, a mí me parece muy interesante porque hay una amplia probabilidad de que tengamos presidenta de la República. Así es. Que, por cierto, no sería por la legislación en paridad de género. Entonces, México va avanzando. Me parece muy bien y me da mucho gusto. Mi querido Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Lupita. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien. Gracias. 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 Gracias.